Este es uno de los fragmentos de los streams de Alexis. Si te gustaría ver, participar y apoyar al canal, puedes ver los directos aquí mismo en YouTube. Ir a los streams ayuda mucho. Y fue lo que me dio algo de iluminación, este pésimo artículo. Fue lo que me dio iluminación para hacer un tuneando el deck, ¿sí? De Welcome Deck del Señor de los Anillos, Celestia y el de Sauron. Entonces, lo vamos a tunear. Cartas que quitamos en considerar, cartas que metemos en Cyborg. Le vamos a meter como 4 dólares en total, ¿sí? Dos en cada deck aproximadamente. Le vamos a quitar el deck de Aragorn, ¿sí? Le vamos a quitar lo que viene siendo, ¿dónde está? Aquí está, aquí está. Los dos Bag End Porter, malísimos. No aportan mucho. Realmente no hace nada. Un Protector of Gondor, porque cuesta 4 manás, sé que va a caer de la curva de maná, ¿sí? Le quitamos lo que viene siendo 2 Bosques y 3 Plains, porque 26 es demasiado. Esto es lo que le vamos a quitar al deck. ¿Y qué le vamos a meter? Cartas, obviamente, del Señor de los Anillos. Le metemos un Isk Mark Cavalier. Dos por dos manás, vigilancia. Cuando hace daño combate un Goblin o Orko, lo destruye. Simple y sencillo, ¿sí? Dos Grape Pell Refuge, para que no falle el maná, ¿sí? Un Hobbit Stink es un remover por dos manás, ¿sí? Por el número de comidas, está bien. Un Samwise Gamgee cuesta 2 dólares con 66 centavos, pero viene bajando, entonces espérate un poquito más. Pero es para que tener a Sam también en el deck. Si quieres y no lo quieres gastar, adelante, métele Samwise de Soul Heart nada más. Entonces le metemos también este Sam. El Slip, si bien ahorita dije que es algo malito, no tiene nada de malo. Digo, tiene algo que ver con lo que viene siendo Frodo y además, pues, digo, es Bodier. O sea, esto es un deck de novato, ¿sí? Steel de Conis, un Remover, para poner un token comida. Y un Westfall Raider, para tener Remover de Encantamiento y Artefactos. Así ya queda con nueve cartas que cambiamos, ya queda mejor el deck. ¿Sí? Ya queda mejor el deck, ya más jugable. Digo, no vas a ganar ningún torneo con esto. ¿Sí? Pero es para que juegues con tus amigos y conservando el Lord del Señor de los Anillos. El de Sauron. ¿Qué le vamos a quitar? A este le vamos a quitar bastante, ¿eh? Trece cartas. Le vamos a quitar cuatro montañas y dos pantanos. ¿Por qué? Porque tiene demasiadas montañas. El deck es, en su mayoría, base negra. Le vamos a quitar todos los Goblins. ¿Por qué? Porque queremos jugar orcos. ¿Por qué vamos a jugar Goblins en un deck del Señor de los Anillos? Orcos. ¿Sí? Vamos a jugar orcos nada más y las otras cosas. Los Goblins se van. ¿Sí? Incluso el Fire Leaper que tiene sentido, no es malo, pero no, no ayuda. Swarming War. ¡Qué asco! Swarming of Moria. Lo quitamos. Le quitamos la Mind Stone. No necesitamos rampeo aquí. ¿Y qué le vamos a meter? Sí le vamos a meter un Vidder Downfall. Nomás porque es incomún y es económica. Si puedes meter un mejor removal, adelante. Claim de Precious que tuvo una pésima traducción en español. Te odio, traductor. No sé qué hiciste con esto. ¿Sí? Entonces, es un removal más eficiente. Si quieres, mejor pon otro de ese en vez del Vidder Downfall. Un Isling Vanguard para poner orcos. ¿Sí? Cuando fallezca. El Gorbac of Minas Morgul. Va a funcionar muy bien con tus orcos. Digo, este es un deck de novato. Insisto, insisto, insisto. No es para torneo ni nada. Sí, es para jugar con tus amigos. Si quieres meterle más de esto adelante. Es una carta barata. Es muy buena. Pero ahorita lo hice para que queden balanceados los dos decks. Le metemos Grom de Gatebreaker también. Tiene tripulación. Eso es bueno. Le metemos Grima, personaje del Señor de los Anillos. Lo metemos ahí. En la marcha. ¿Sí? Lo ponemos aquí para que hagamos a más. Dos Mordur Muster. Para que jales una carta. Pierdas una vida. Y amasas orcos uno. Vamos a estar metiendo un montón de orcos. Morgul Knife Wound. Digo, un pseudo removal. ¿Sí? Con flavor. Le metemos Sauron de Necromancer. Aquí dice cuatro dólares. Ya sé. Pero ya puedes conseguir los cincuenta centavos. Da tiempo. Y entonces así ya lo puedes conseguir. Y le metemos dos pantanos. Se los dejamos para no quitar tantos. Y así tenemos veintidós lands en total. En vez de veintiséis que tenía el deck. O sea. Exagerado el número. Digo. Es casualón el deck. Es para que te diviertas con tu amigo. Con tu novia. Con tu papá. Festeja el día del padre. No sé. Yo qué sé. No sé. Al final del día. Son pequeños upgrades. Son cuatro dólares entre todo. Este. Ya que está bajando de precio. Te puede ayudar. Si te quieres divertir. No te recomiendo que los hagas commander. No te recomiendo. ¿Sí? Porque tienes que meterle más. Una de cada una. Entonces. Así de puro flavor. Los son los anillos. El deck va a ser muy débil. Pero puede ser un deck de Sauron. Decente. Un combo de mana infinito. Y con eso ya ganaste. Este. Y de Aragorn. Pues hay mejores celestia. Pero eso ya queda tu decisión. En fin. En fin. Será todo por esta ocasión. Por este video. Nos vemos en el siguiente. Y de Aragorn.